Preguntéame, que si te busco te me escondes De tu vida quiero acuérdame Oh, eh, oh, dime si te olvidaste de lo que tú y yo sentimos Pero rato coge bien que tú y yo pasamos De toda la vaina junto que tú y yo vivimos Te pregunto, oh, eh, oh, dime si no te olvidaste de todo lo que no quisimos De lo bien que se siente cuando nos besamos De aquella la primera vez cuando lo hicimos Pregunté, oh, si anda diciendo a tus amigas Y a mí ya tú me diste basta Pero cuando yo no te llamo Yo sé que ya no fui de basta A ti te vendieron sueños, te di en fin de cotarra Pero ese no fui yo, no fui yo Eso que cuando nunca tengo otra gente Conmigo fue que te gustó, te gustó No me lo venganera Tú te conmigo y yo conmigo no sé yo cuando te gritas Y no me lo venganera Yo sé que te quille a ti la cuenta que te menciona mi nombre Que tu vida quiere sacarme Que si te llamo no responde Que tu mente quiere borrarme Yo sé que lo está encantando como otra gente Que andas buscando a quien te llame Que y ahora tu coge mi vientro y yo pasamos Que con la bailancia un toquete y yo vivimos Te pregunto, oh, dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos De lo que se siente cuando nos besamos Y te pregunto, yo que, yo te pregunto, yo que Yo te pregunto, yo que Flow, flow, flow Ahí en el área Flow, flow Easy